Música Echa de la culpa, tiene mucha ropa, me llevo esa loca Mami a mi me gusta cuando mueve esa narcota Me gustan chiquitas pero también la grandota Se mete en los tragos y se monta en la nota Y que pasa si esta noche yo me llevo a dos Yo no te pido que seamos novios Si siendo amigos ya nos damos de todo Amigos con derecho y todos todas Loving, all right Let you know girl, let me do the outside All right Just do you, yo no sé Me gusta más vacita, ven y mueve tu cosita No pares de bailar No pares mami, no pares Yo sé que te gusta el mambo Con Game Hard Boy Ya atrás, ya atrás Vas a ver, todo el mundo te viene a ver Ya no importa el color de... Todo el mundo diga Todo el mundo diga ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!